Espérate, espérate, no puede ser El Juan no estaba solo, Comanche estaba al tiro Y el Rubius comentaba que lejos está el destino Si Pizarra estuviera vivo, le sería indignante Para saquear los viajes por mar, tú puedes por los aires Y en Twitter a la una comenzó la funda Y Alex el capo dijo, funen dos a los tres Que para contagiarse, abro un lamer a un vater Que prefiere tener COVID, gonorrea a la vez Y en Twitter a la una comenzó la funda Y Alex el capo dijo, funen dos a los tres Que para contagiarse, abro un lamer a un vater Que prefiere tener COVID, gonorrea a la vez Hermanos, qué temor Premios Slam en México se van a celebrar Mientras jugaban a GTA y jugaron que a la edad flojera Quizás en Carabella viajarán y el oro devolverán Pero luego vino el remate En Twitter se molestaron y se armó un desbarate Sus pos combinan con color mierda granate No piensan por más que ellos traten Quédate en tu casa y no vuelves a tener mi suscripción Ni siquiera un seguido Ya no te verá nadie por ser malagradecido Quédate en tu casa y no vuelves a tener mi suscripción Ni siquiera un seguido Ya no te verá nadie por ser malagradecido Es una burrada Es una burrada Vete para Lata en sin el equipaje O te darán vuelta Navajas o si ya no la cuentas Rubius solo avisa De chico secuestro pa' unas risas Seguridad no te garantiza Ojalá este huevón fuera el Big Saibi Salir a las hordas Decir que xenófobos que son La bombronga de Auron Tumba un avión Y en Twitter a la... Una hizo un posteo Si se hace vira como la canción del Dorceo Y si es que me dominan a los es la Mecastro Y en Twitter a la una Mecastro dice Baby chula Dijo funendos a los tres Que para contagiarse Abro un lamer a un váter Que prefiere tener COVID-19 a la vez Quédate en tu casa Y no vuelves a tener mi suscripción Ni siquiera un seguido Ya no te verá nadie Por ser malagradecido Muy bueno Quédate en tu casa Y no vuelves a tener mi suscripción Ni siquiera un seguido Ya no te verá nadie Por ser malagradecido Pisa Krab Pisa Krab Por cierto el Michi se curó Que guay La boronga de Aurocombo Navio Ese avión hasta las huevas Está muy bueno O sea si algo pasó con la de Nimo Y pasó con esta Es que tiene muy bien pensada la letra Y muy bien armada con todo O sea queda muy bien Hermano cuando a mí me dijeron Ah están haciendo una canción De Funa De no sé qué De lo de Auron y Rubius Y no sé qué De que no quieren ir Yo pensé bueno Una canción X Un remix Alguna hueá O algo así Pero está mucho más buena De lo que pensaba What the fuck O sea está muy nice Y está muy bien hecha Y con los Con el tiempo Y con cosas Se parece muy bien Incluso a la original Y no No Es que Es que está muy buena Es graciosa O sea Yo la tomo como algo muy meme Practica doblaje de actuación Y así que eso explica mucho Sí pero aún así La letra O sea Cómo encaja la letra Con todo lo que pasó Y lo sabe manejar muy bien Lo hizo igual con Nimo Y lo hizo muy bien Es una locura O sea Es simplemente una locura Está muy bien hecha Está simplemente muy bien hecha Las rimas fueron gold Hace que encaje Exacto Hace que encaje bien la métrica Con la melodía Pero bien Sabes Bien Ok Ok Sí me superó Mis expectativas mucho Obviamente Modo de mame Ok Obviamente Pues no es una Referencia informativa Aunque sí siento Que debió haber puesto El aviso A modo de voz Porque siento mucha gente No va a leer esta hueá Y se lo va a tomar personal Y va a salir gente Pues va a salir gente Pero es una muy buena parodia Es una muy muy buena parodia Y va a salir gente Noticias Caracas De no formar